Reflexionemos con el pan diario, buen día queridos hermanos, Oseas 6.6 en la versión Dios habla hoy dice Lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos En este capítulo, en los versículos 1 al 3, Israel redacta, por decirlo de alguna forma, una oración de arrepentimiento Pero el Señor conoce el corazón del pueblo y Él la rechaza y dice yo quiero que ustedes de verdad vengan a mí Pero que su relación conmigo esté basada en el conocimiento o más bien en el reconocimiento que hagan de mí como Dios Y que me amen de verdad, yo prefiero esto antes que los sacrificios y los holocaustos Este principio sigue vigente hoy en día, no es suficiente con que tenga ritos religiosos No es suficiente con que aparentemente cumplas con prácticas que se denominan religiosas Tienes que buscar a Dios de corazón, tienes que obedecer lo que Él te enseña, tienes que seguir sus mandamientos Tienes que adorarlo verdaderamente en espíritu y en verdad y tener una relación íntima y permanente con Él Eso es lo que Dios quiere de ti, no dejes de hacer las prácticas Pero hazlo de corazón, siguiendo al Señor y obedeciendo lo que Él quiere de nosotros Que Dios te bendiga y tengas un hermoso día ¡Gracias!